En el marco del Día de la Lealtad, las Fuerzas Armadas respaldaron el proyecto de nación que impulse el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya que dijeron, la lealtad nunca está a prueba, ni tiene mediciones. Al ser el orador en la ceremonia oficial de la Marcha de la Lealtad, Luis Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, mencionó que la lealtad es hacia el presidente y al proyecto nacional. La lealtad nunca está a prueba, ni tiene mediaciones. No se improvisa o es eventual, se es o no se es leal. La lealtad es absuelta a las leyes, a las instituciones, a nuestros valores nacionales y a nosotros mismos. La lealtad es inquebrantable con el presidente de la República porque el pueblo lo eligió para dar rumbo al proyecto nacional. Sandoval González puntualizó que con esa visión, las instituciones armadas nacionales reafirmamos que nuestras convicciones están basadas en la democracia, en el estado de derecho, en el orden institucional, en la ley, en la subordinación en quienes son depositarios de la voluntad popular. Dijo que como militares, sabemos que es tarea de todos los mexicanos trabajar con responsabilidad para consolidar los intereses y objetivos nacionales y con ello la igualdad, la justicia y la inclusión social. Sabemos que la paz y la seguridad son condiciones indispensables para el progreso y la consolidación del estado de derecho. Por eso las Fuerzas Armadas estamos prestas para el trabajo en la vida social y el servicio para la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional. El secretario de la Defensa Nacional dejó claro que las Fuerzas Armadas abrazan la paz, unidad y cooperación, ya que entienden que el amor a México significa que la lealtad a las instituciones es fuente de desarrollo nacional. Abundó que el respeto absoluto a la ley expresa su honor y que el servicio a México concreta el patriotismo propio de todo mexicano que aprecia su suelo, su mar y su cielo.